Escúchame, Sejer. Debes alejarte de ese hombre. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? No entiendo de quién me estás hablando. No hables, solo escúchame. No dejes que ese monstruo se dé cuenta de que me hablas. No quiero que él también te haga daño. ¿De quién estás hablando? O sea, no entiendo nada de lo que dices. ¿Quién me hará daño? El matón llamado Yaman. Es obsesivo y peligroso. No es más que un animal. Él me atacó. No, él no haría algo así. ¿Qué motivo tiene para atacarte? Te envío las fotos, espera. No puedo creerlo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ahora me crees? Vino a mi casa anoche. Me atacó antes de que pudiera hacer algo. Él me hizo esto. Quiere que me mantenga alejado de ti y de Yusuf. Por favor, ve a un hospital. De inmediato son heridas graves. No puedo. Si voy, la policía del hospital se involucrará. Entonces pueden rastrear esto hasta él. No quiero lastimarme más. Me siento... Me siento muy mal, en serio. ¿Tú me puedes ayudar? ¿Tienes botiquín de primeros auxilios? No. No tengo nada. Tampoco puedo salir. ¿Sí me vas a ayudar? Está bien, está bien. Voy para allá ahora mismo. Por favor, no dejes que ese hombre sepa que vienes. Aquí te estaré esperando. No tardes mucho. Está bien. Voy contigo ahora mismo. ¿Está todo bien? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Tú... eres un animal agresivo y yo soy una maldita tonta por pensar que puedes cambiar lo que eres. ¿Todo esto a qué viene? ¿Podrías explicarme? No quiero escuchar nada que salga de tu boca. No quiero escuchar nada que salga de tu boca. Gracias por ver el video.